Bueno, si no me equivoco, presentante y el reino de las espécies psicólicos de Cine Málaga, pero ahí tenor realmente en sesión hacia el segundo día, ¿cómo ha sido un juego? ¿Saben que hay un tanto con el público? Pues muy buena, la verdad. Íbamos ahí muy ilusionados, pero con cierta expectativa de proyectar por primera vez la peli al público. Y nada, pues las reacciones al parecer fueron muy buenas, todo lo que nos ha llegado está siendo muy bonito y muy bueno, con sus cosas, oye, hay de todo, hay de todo siempre, pero estamos muy contentos con por lo menos lo que estamos escuchando. ¿Estáis nerviosos por el estreno que este viene ya a nivel internacional o a nivel crítico? Sí, yo antes de que entrara en ellas te lo iba a decirte. Este fitness, a ver, no nos va a cambiar la vida profesional, pero va a dirigirnos hacia un sitio o hacia otro. Entonces, no es por ponerte nerviosa, asocia, pero es para estarlo, sí. Bueno, retomando un poco la decisión de Málaga, he leído también que, Rodrigo, decidiste el premio de Málaga a Madrid. Ha oído por ahí, dicen. ¿Cómo se puede decir un premio así, un premio en tu talento, en tu que conozca? Pues se recibe con mucha alegría, al principio un poco de estupor y vergüenza, pero bueno, pues con una alegría y un honor y la verdad que, no sé si está mal dicho, pero ya se me había olvidado y creo que lo mejor que puede hacer uno es que se le olviden estas cosas y seguir trabajando con la misma ilusión, como si no te hubieran dado ningún premio, porque eso, ¿no? Creo que no hay que perder la pasión, ni perder el foco, ni perder que estamos aquí para trabajar y para intentar hacer las mejores pelis siempre. Porque vosotros ya habéis trabajado junto mucho tiempo, desde el foco, si no me equivoco, ¿os imaginabais en algún momento que ibas a llegar a crear una película como El Reino, con esta factura, de estas dimensiones? Yo te lo dije. A ver, es que él es el seguro, yo soy la insegura, creo que pues también hacemos buena pareja, por supuesto que no. Quiero decir, Estocolm y todo lo que pasó con Estocolm ya era, ya fue una locura, entonces, es que el simple hecho, y no es que sea poca cosa, de poder ganarnos la vida haciendo esto, que es lo que más nos gusta y lo único que sabemos hacer, ya es como una especie de milagro. Y además luego las películas estén gustando y la gente te pregunta, oye, ¿y cuál es tu siguiente proyecto? Porque me apetece un montón verlo, es que es, no sé, yo la verdad es que en absoluto, y él en realidad tampoco. No sé, por supuesto que no, es absurdo, no, no, increíble, para nada. Y bueno, como decía, ya he trabajado junto a mucho tiempo, imagino que cada proyecto tiene detrás de su historia, su por qué, en este caso cuando os planteé escribir sobre corrupción y en el proceso de gestación y además del proyecto, ¿habéis descubierto facetas vuestras uno del otro? ¿Habéis descubierto nuevas facetas al trabajar? O sea, a lo mejor un trabajo más inclusivo, más de campo, de investigación, ¿qué habéis descubierto? Es una pregunta nueva, estaba. Sí, muy difícil de contestar, porque no sé si hay en algún momento en que descubres algo, yo no creo que descubra algo nuevo de Isabel, pero sí me reafirmo, ¿no?, de a lo mejor sospechas o ideas que tiene sobre la otra persona. Y es su interés constante en perfeccionar y en indagar, sobre todo. Yo creo que soy más perezoso y más vago, creo que también porque tengo como muchos frentes abiertos y porque sé también que estás tú, pero su constante interés y empeño y laboriosidad en seguir, seguir, seguir indagando y en no desfallecer nunca, no es que lo haya descubierto, porque ya lo intuía, pero con esta peli creo que lo he reconfirmado. Y en tu caso Isabel ha reafirmado una faceta de Rodrigo. Bueno, lo del Titán, ¿no? Eso lo verdad es que aún me sigue apabullando. Lo primero, gracias por eso, que es bonito de escuchar, gracias. Pues en realidad estoy igual que él, o sea, no descubro nada nuevo porque ya sé a la clase profesional que tengo a mi lado. Y quizá en este caso, en este proyecto en concreto que tiene que ver con la sociedad que vivimos, con la política, con mucho de historia, a mí sí que me has enseñado de historia, por ejemplo. Me has hecho que me interese una parte de la historia de España que tenía no olvidada, porque creo que nunca la llegué a aprender como tendría que haber aprendido en el cole, pero sí a querer seguir investigando historia por mi parte. Y también a abrir la mente, a pensar que no es que haya cuatro opciones, es que hay 44. Y creo que eso también te lo... Sí, bueno, no, es más eso a nivel social, político, histórico, con la última escena, que es lo más difícil que hemos escrito nunca juntos, yo creo. Yo creo que eras tú el que quería llegar a esa idea 44, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso me hace mejor guionista, pero también mejor ciudadana del mundo. Sí, la verdad que el rodaje del reino no ha sido duro, porque todos los rodajes son duros, o sea, ha sido todo lo duro que es un rodaje, vaya, pero sí que había en el reino cuatro escenas, cinco, de arremangarse y de saber que estamos... Bueno, que técnicamente eran muy difíciles, que interpretativamente podían... Que cada uno tenía su dificultad. Una de ellas, obviamente, es la final, porque tenía... Bueno, interpretativamente me parece una escena dificilísima, de guion me parece una escena dificilísima, y encima yo me la compliqué un poquito en la realización, y luego encima es la última escena, o sea, que tenía que quedar redonda. Entonces, bueno, no sé si es la más difícil que hemos rodado, sí estoy de acuerdo con ella en que es la más difícil que hemos escrito, pero, por ejemplo, la escena del chalé de Andorra me parece una escena muy difícil de rodar, o bueno, muy difícil, que requiere mucha preparación, y que además necesita su punto de azar, como todo en el cine. En el cine tú no controlas todo, entonces tiene que haber algo de suerte, ¿no? Y si tienes mala suerte, ¿qué puede pasar? A lo mejor no llegas al resultado que quieres, ¿no? Pero El Reino, recuerdo que ha sido una peli muy divertida por eso, porque nos hemos puesto retos, que hemos intentado sacar lo mejor posible, y que tenía escenas muy complicadas. La última escena, bueno, pues, de realización... Ya te digo, yo quería que fuese de una determinada manera, que complicaba un poco el rodaje, y la verdad que solo tengo grandes palabras para los actores, es que no era la manera de ponérselo más fácil a ellos, este reto técnico, pero estoy muy contento con el resultado, y eso, ya te digo, me quito el sombrero ante ellos, porque la rodamos de noche, además, y eso para un actor siempre es duro, o sea, hay escenas grabadas a las cinco de la mañana, y los dos están, me parece, soberbios en ese duelo, en ese cara a cara, que para mí, pues eso, no podría darle a ninguno la medalla de ganador, porque creo que los dos están inmensos. ¿Y en qué momento de la creación del proyecto tenéis claro que tenía a Antonio en el dato de la voluntad, porque yo creo que no se suficienten pruebas, o no sé si escribí ningún papel pensando en él, o esta decisión de la obra? Pues desde el minuto uno está Antonio en nuestras cabezas. En que Dios nos perdone, nos encantó a los dos, a él como director, que además había trabajado con Codo con él, más todavía, y nos daba la sensación de que el personaje de Velarde, que es el que había hecho él en la peli anterior, como que, no sé, quizá porque su partener es mucho más expansivo y lo eclipsa un poco, pero como que teníamos, no sé, muchas ganas de seguir trabajando con él, y aparte es que como sabíamos que Manuel López Vidal era un político medio y como queríamos que el espectador llegase a empatizar con él, nos parecía que el señor de la Torre es el idóneo para ello, porque tiene esta capacidad de volverse camaleón y de representar eso a todos los que estamos aquí, en vez de en esos lugares de poder. Entonces fue una mezcla de saber que él es el que mejor lo iba a hacer, de muchas ganas de seguir trabajando con él y la suerte que tuvimos de que fuera mutuo y él también quisiera estar en el proyecto. A mí me llamaba tanto cuando ya, no sé, porque no he visto ninguna película. ¿No la has visto? No la he visto, todavía tengo ganas. Sí, la verdad que al principio no iba a ser un político mucho más alto, de alto standing, y de Madrid, y en un momento dado, pronto también, pero en un momento dado decidimos cambiar y la verdad que estamos bastante contentos con ese cambio de decisión porque creo que acerca mucho más el protagonista al espectador, lo acerca mucho más, lo entiende mucho más, lo empatiza, por lo tanto, mucho más fácilmente con él y en el fondo, pues eso, creemos que es una decisión acertada porque es en definitiva lo que queríamos contar con la película, que esta gente, y no sé cuándo llegamos a esa idea, muy pronto, pero tuvimos que llegar, porque al principio la peli nace de la indignación y de ver a esa gente como gente muy alejada de nosotros, como enemigos, como no nos queremos aquí, un sentimiento de rabia y violento incluso, pero que en cuanto empezamos a indagar, a preocuparnos, a interesarnos por estos seres humanos y por estas tramas y por la película en sí, llegas un poco a la conclusión de, obvia, que la voy a decir ahora y es una obviedad, pero eso, que no son tan diferentes a nosotros, que no son nada diferentes a nosotros, simplemente se dedican a eso y han tomado ciertas decisiones y nosotros a lo mejor podríamos llegar a tomar las mismas, lo importante es que no las tomemos, obviamente, entonces, claro, cuando ya llegas a esa idea, la decisión de cambiar al protagonista y hacerle una persona mucho más cercana al espectador y a nosotros fue sencilla y directa, entonces, esa es la razón. En mi caso, por ejemplo, de Irenos Perdones, hay elementos que sitúa la historia en Madrid, en un momento concreto, que fueron los días de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta, en este caso, con el reino, ¿hay elementos que la sitúen en una España de un tiempo o puede ser en este llamado Miral de Salud? Seguro que no has visto la película, porque has dicho algo concreto. Pues ocurre lo mismo, sí. Nuestra película transcurre en el año 2007 y para que el espectador supiera que ocurre en el año 2007 intentamos meter ciertos elementos, como por ejemplo el nacimiento del iPhone, que nació en el año 2007, bueno, llegó a España en el año 2007 y uno de los personajes se lo acaba de comprar y está contando cómo funciona y tal, y luego un par de elementos más. Y, bueno, lo de la crisis no está apuntado, ¿no? Iba a estarlo, pero al fin le acabo cayendo. Pero nos gustaba que transcurriera en ese punto concreto de la historia de España por dos motivos. Uno, por la sensación de impunidad que tenían los políticos en esa época, que ahora yo creo que no la tienen, porque ya al estar destapándose tantos casos de corrupción, está claro que no la tienen. Y también ese momento que vivía España y que dejó de vivir del 2007 al 2008, porque vino la crisis económica esta terrible que afotó a todo el planeta prácticamente, en el que los políticos y la sociedad, pero bueno, en este caso los políticos, pero sobre todo la sociedad, vivíamos en un momento muy dulce, ¿no? En el que creíamos que todo se podía y que era la cultura esta del pelotazo, vamos. Y bueno, ya para terminar, yo creo que hay momentos que cuando vas al cine o hay alguna película que no te haga pensar, otras veces sales con alguna moralismo, otras veces con muchas maduras, quizás, ¿no? La película te plantea algo, no sé si está encajando algún tipo de película. Bueno, pues claramente en la primera menos y en la segunda más, pero aún así es una peli que tiene un ritmazo y que vemos que es un thriller bastante divertido de ver en ese sentido. Y bueno, es que mucha gente ya la ha visto y estamos recibiendo esos feedbacks y la gente es una de las cosas que alaba, este rollo de no te puedes separar de la butaca, y es muy guay escucharlo. Así que no es solamente una peli como se suda social, ni mucho menos, es un thriller muy divertido. Yo creo que si hay algún espectador que quiere ir al cine y no hacerse preguntas, puede ir perfectamente a ver El Reino y la puede ver sin hacerse preguntas tranquilamente. Si quiere desconectar y luego el espectador que quiera hacerse preguntas, creo que es la película también que ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.